Guadalajara ha recibido 4.251 personas refugiadas a través del programa de integración local, señaló Paola Monroy Flores, asociada de protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en la entidad. La crisis en realidad no es la que está abajo del puente ni es la que está adentro de los trenes, son crisis que están desde los países de origen por el tema justamente de acceso a los derechos. Entonces lo que nosotros vemos es un reflejo del incremento y de repente como de la falta de acciones como para mejorar las situaciones de las personas en sus países de origen. Las personas refugiadas salen de sus países porque su vida o la de sus familiares estaba en peligro, un contexto de violencia, pandillas, a lo que sumó otras causas como la falta de medicamentos y de alimentación y el cambio climático. A la par de esta crisis, Monroy Flores refirió que en el país sí ha habido un incremento impresionante de personas que solicitan refugio y aunque para ello se creó la Comisión Mexicana de Ayuda al Migrante, Comar, su capacidad es limitada. En México, digamos, hasta agosto de este año, la Comar reportaba que más de 26.400 personas están solicitando una cita con Comar. O sea, la capacidad de Comar, por ejemplo, de atención, nos comentaba en algún momento Andrés, que es el director de Comar, que ellos atendían un promedio antes, en el 2017, un promedio de 800 solicitudes al año. Ahora están atendiendo 1.400 solicitudes diarias. Mediante el programa de integración local en Guanajuato, ha habido disposición para trabajar de la mano con la Secretaría del Migrante y de Enlace Internacional. Trabajamos muy de la mano con la Secretaría del Migrante y de Enlace Internacional, que ha dado este giro y este enfoque para poder entender el tema de las personas refugiadas, pero además para generar estrategias interinstitucionales que permitan justamente la integración de las personas refugiadas. Son personas que lo que necesitan es una oportunidad, y eso lo hacen integrándose a trabajos formales, pagando impuestos, sus hijos van a las escuelas. De acuerdo con la representante de ACNUR en San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, a través de las dependencias estatales, se han aliado con más de 500 empresas, entre locales e internacionales, que contratan a personas refugiadas. Concretamente en la entidad, la industria del calzado ha resultado atractiva como un primer trabajo de inicio, pero también se han sumado empresas grandes del ramo automotriz. Otro de los derechos es la educación, un tema que de acuerdo con Monroy Flores, se ha trabajado con la Universidad de Guanajuato, donde las personas refugiadas tienen la oportunidad de estudiar. Desde Irapuato para Zona Franca, informó Laura Villafaña.